Youtubeeros, una de las cosas que a muchas personas les cuesta entender de Photoshop es usar las capas y son muy sencillas de usar y para el ejemplo vamos a usar estas imágenes para poner estas imágenes dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir buscamos y destacamos las imágenes damos un clic en abrir y ahora las imágenes han aparecido dentro de Photoshop vamos a la imagen que corresponde al barco y con la herramienta marco rectangular la destacamos y ahora vamos a edición y copiamos la imagen ahora vamos a la imagen del mar y presionamos edición y ahora pegamos la imagen del barco y con la herramienta mover el barco lo ponemos aquí y en la ventana capa nos está diciendo que el barco está encima de la imagen del océano ahora vamos a la imagen que corresponde a una parte del océano y con la herramienta marco rectangular destacamos la imagen que contiene parte del océano vamos a edición y copiamos la imagen ahora vamos a la imagen del mar y el barco presionamos edición y pegamos la porción del océano que aparece encima del barco y con la herramienta mover la ajustamos a la línea de flotación del barco y como podemos ver esta imagen ahora se compone de tres imágenes o capas al mismo tiempo ahora si el barco desde la opción capas lo bajamos inmediatamente queda detrás de las imágenes del mar ahora el barco lo volvemos al centro y queda nuevamente tapado por la porción de mar en la línea de flotación como usted puede ver desde capas podemos cambiar las posiciones en una foto y ahora esta foto se puede guardar de forma normal o con tres capas por separado para guardar la imagen con las tres capas y poder seguir editando la presionamos en archivo guardar como y por nombre ponemos mi primera imagen con capas y en tipos dejamos la opción psd, pdd, pfdt y damos un clic en guardar y la imagen aparece con este icono y si la abrimos aparecerá igual como la tenemos aquí y le podremos seguir agregando o quitando elementos ahora si deseamos guardar la imagen de forma totalmente normal damos un clic en archivo guardar como en la pestaña nombre ponemos mi primera imagen editada y en tipo elegimos la opción png que es el más liviano de todos damos un clic en guardar y en esta ventana pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender como poner el diablo en los ojos de una mujer con photoshop y este link para aprender como se hace una esfera de cristal con photoshop y este link para aprender como escribir alrededor de una imagen con photoshop y este link para aprender como se hace para convertir una foto en una foto retro en el cantante y este link para aprender y este link para aprender